Vuestro bondadoso Dios destruyó a su amado antes de que un mediocre compartiera una pequeña parte de su gloria mató a Mozart y a mí me dejó vivo para mi tortura imitada a Salieri ¡Salieri! Eso está mejor Son secuencias de una obra de arte del cine la película Amadeus en ella se alimentaba la leyenda de una profunda rivalidad entre los dos compositores Mozart y Salieri una enemistad que ahora parece quedar en entredicho Sí, la prueba de que había cierta armonía entre ellos está en una partitura una cantata compuesta por los dos músicos y que se ha podido escuchar por primera vez en Praga En esta presentación ante la prensa no se ve a los protagonistas solo se les oye Así suena por la recuperada salud de Ofelia una obra compuesta entre un desconocido compositor Cornetti y los hasta ahora supuestos rivales Mozart y Salieri No solo es un descubrimiento único y raro sino que demuestra que su enemistad e incluso el posible envenenamiento que planteaba la película Amadeus no tiene base ¿Qué aspecto tiene? ¿Mozar? Os decepcionaría Esa leyenda de rivalidad nació en el siglo XIX para enfrentar la pureza germánica encarnada en Mozart ante el resto de Europa En noviembre, el Museo Checo de Música catalogó por primera vez esta cantata sin identificar a sus autores Poco después, el musicólogo Timo Herrmann identificó la pieza Esta obra demuestra que había algo parecido a la amistad y que se sentaron juntos para componer y es algo histórico Mozart y Salieri escribieron esta obra en 1785 para celebrar la vuelta a los escenarios de la soprano Nancy Storch No hay duda de que es genuina No sabemos cuándo volveremos a descubrir una pieza de Mozart quizá dentro de 100 años Como si yo fuera un depravado Para hacer las paces definitivas a finales de mes la composición será estrenada con soprano incluida en la casa natal de Mozart Ahora llegan